¡Hola! ¡Hola, fashionista Arina! ¡Hola, profesora! ¡Hola, musculoso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, dormilona! ¡Hola! ¡Hola, comedor empedernido! ¡Yum, yum! ¡Guau, gracias! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola, hooligan! ¡Comencemos la lección! Uno... ¿Más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¿Ah? 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 ¡Bú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Silencio, clase! ¡Ah! ¡Estoy en silencio! ¡Ah! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oops! ¡Hey! ¡Eres una tonta! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Hey! ¡No duermas! ¡No duermo! ¡Ok, ok, ok! ¡Ajá! ¡Idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ey! ¡Eres una tonta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! ¡No comemos en clase! ¡Está bien! ¡Niam, ñam! ¿Yo también quiero? ¡Cambiemos! ¡Hagámoslo! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Eres una tonta! ¡Perfecto! ¡Idea! ¡Sí! ¡Niam, ñam! ¡Idea! ¡Shh! ¿Quién hizo esto? ¡F para ti! ¡Oh! ¿Ok? ¡Uno más cuatro! ¿Será? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Niños! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ah? ¡Oh! 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 ¿Vamos? ¡Oye, tú! ¡Siéntate aquí! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Oh, tú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédate aquí! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Siéntate aquí! ¡Uh! ¡Papas fritas! ¡Ok! ¡Uh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Siéntate aquí! ¿Ok? ¡Entonces, continuemos con la lección! ¡Ah, sí! ¡La escuela real no es para ustedes! ¡Necesitan cartón! ¡Oh, vamos! ¡Oye, tú! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tal vez no deba entrar! ¡Vamos! ¡Debes entrar para aprender! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Oh! ¿Ah? ¡Sí lo sé! ¡Toma asiento! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ok! 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 ¡Sí! 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 ¡No juguetes en el salón! ¡Lo siento! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué? No se come en clase. Ok, lo siento. ¡Al pizarrón! ¡Rápido! ¿Ya? ¿Está bien? ¡Genial! ¡Cuenta el ejemplo escrito en el pizarrón! ¡Ah! ¡Dos más tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh! ¿Eso es un tres? ¡A! ¡U! ¡Mmm! ¡Es cinco! ¡Mmm! ¡Incorrecto! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dima, es tu turno de venir al pizarrón. ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suma! ¡Seguro! ¡Es fácil! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡seis! ¡Seis! ¡Sí, es correcto! ¡Tu premio! ¡Wow, gracias! ¡Genial! ¡Oh, wow! ¡Yo quiero un juguete también! ¡Déjame jugar! ¡No! ¡Dame eso! ¡No, es mi juguete! ¡Yo quiero jugar! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na, 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 na! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh, oh! ¡Niños! ¡Niños! ¡Oh, vamos! ¡Niños, por favor! ¡Oh! ¡Es mío! ¡No, mío! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Es mi juguete! ¡Sos tú! ¡Oh! ¡Oigan, basta! ¡No pueden pelear en la escuela! ¡Adentro! ¡Yo quiero ir a una escuela donde pueda jugar, no estudiar! ¡Me quiero divertir! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuela de los sueños! ¡Guau! ¡Genial! ¡Niños, pueden jugar y hacer lo que quieran! ¡Guau! ¡Qué maestra tan genial tenemos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Yu-hoo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La mejor escuela del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Yu-hoo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tenemos hambre! ¡Queremos comer! Pues, háganlos todas. ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Necesitamos tres papas! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Uno, dos, tres! ¡Dos zanahorias! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Genial! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Y un poco de agua! ¡Muy fácil! ¡Esto está bien! ¡Y ahora se mezcla! ¡Yipi! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ew! 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 ¡Es terrible! ¡Ew! ¡Ah, no podemos cocinar! ¡Ah! ¡Es que no sabemos cómo son ni las frutas ni los vegetales! ¡Oye, tú! ¡Maestra, por favor, enséñanos! ¡Queremos comer! ¡¿Quién necesita la educación?! ¡Woo! ¿Qué? ¡Aww! ¡Por favor, devuelvan las cosas como estaban! ¡Yo voy a estudiar, lo prometo! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esos deben ser mis juguetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que sé cómo regresar! ¡Debemos terminar los retos! ¡Sí! ¡Con letras en inglés! ¡Oh! ¡S! ¡Sride! ¡Tobocán! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡F! 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 ¡Peace! ¡Pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi! ¡Panda! ¡P! ¡Panda! ¡A! ¡Sí! ¡Vamos a la escuela a estudiar! ¡Wow! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Bien! ¡Ok! ¡Estoy lista! ¡Sí! ¡Den el pizarrón! ¡Muéstrame dónde está Egipto! ¡Egipto! ¡Mmm! ¡África! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Y la capital es el Cairo! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Qué bueno es aprender! ¡Es hora de almuerzo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yipi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El mejor juguete! ¡Tenemos un nuevo estudiante! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Hey! ¡Está demasiado abajo! ¡Genial! ¡Bien! ¡Eres tan pequeña! ¡No es gracioso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Shh! ¡Sí! ¡Esto es para ti! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Saludos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Presente para ti! ¡No lo abras! ¡Oh! ¡Está lindo! ¡Gracias, Varia! ¡Una A más para ti! ¡Nanabubu! ¡Y ahora la lección de ciencias de la naturaleza! ¡Díganme, niños! ¿Quién vive en el océano? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Por favor! ¡Yo sé! ¡Varia! ¡Pescados! ¡Correcto! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jeje! ¿Quién vive en la jungla? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está aquí! ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Varia! ¡Los monos! ¡Es correcto! ¡Brrr! ¿Quién vive en Australia? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Está bien! ¿Qué es esto? ¡Sí, Varia! ¡Canguro! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Buen trabajo! ¡Una A más para ti, Varia! ¡Sí! ¡Es hora de almorzar! ¡Yam! 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 ¡ ¡Ew! ¡Ew! ¡Bien! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Vamos a tomar esto! ¡Oye, tú! ¡Ok, ok! ¿Qué? ¡Shh! ¡Hola! ¡Son dulces! ¡Niam, ñam! ¡No puedo alcanzar! ¡Mmm! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Mi precioso! ¡Y ahora el examen! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na, bu, bu! ¡No tienes esto! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, oh! ¡Aquí! 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 ¿Quién hizo esto? ¡Ella! ¡Mentir es malo! ¡F para ti! ¡Upsi! ¿Qué? ¡Guau! ¡Bien! ¡Genial! ¡Manos a la obra! ¡Yay! ¡Woohoo! ¿Ah? ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Qué? ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh! ¡Ella, ella! ¿Ah? ¡Guau! ¡Es una obra de arte! ¡Genial! ¡Una ama! ¿Qué? ¡Gracias, maestra! ¡Lección de matemáticas! ¡Varia! ¡Ok! ¡Eres tan pequeña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, bueno! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y resuelvan los ejemplos! ¡Oh, no! ¿Ah? ¡Ok! ¡Disculpen! ¡Volveré pronto! ¡Cuatro más tres! ¿Cuánto es eso? ¡Pss, psst! ¡Te ayudaré! ¡Mmm, hmm! ¡Bien! ¡Serán siete! ¡Uno! ¡Uno! ¡Diez! ¡Listo! ¡Veamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una A para ustedes! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Se acabaron las lecciones! ¡Adiós a todos! ¡Te ayudaremos a crecer! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Para llegar a hacer alta necesitas frutas! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y también necesitas deportes para crecer! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Ahora tenemos que irnos! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Ya no soy pequeña! ¡Llego tarde a la escuela! ¡Oh, no! ¿Dónde está el auto? El auto se averió, pero ahí está el carruaje. Siéntate y vámonos. Ajá. Ponte esto primero. ¡Lista! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Tenemos un obstáculo! ¡Oh, qué hacemos! ¿Podemos evitarlo? ¡Bien, probemos! ¿Qué pasa con el caballo? Lo intentaré de nuevo. ¡Tenemos que quitar la barrera! ¡Vamos! ¡Tú tienes que ir! ¡Oh, no! ¡Se rompió la canasta! ¿Qué hacemos? ¡Tío, tío! ¡Alto! ¡Necesita ayuda! ¡De acuerdo! ¿Qué pasó? ¡La canasta se rompió! ¡No puedo cargar la comida! ¡Oh! ¡Dame la canasta! ¿Qué? ¡Listo! ¡No, gracias! ¡Oh, yeah! ¡Llego tarde a la escuela! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tío, ¿qué está pasando? ¡El caballo no quiere ir! ¡Genial! ¡Iré corriendo a la escuela! ¡Lo siento! ¡La clase comienza en cinco minutos! ¡Sé lo que ayudará! ¡Gracias! ¡Eso es de mucha ayuda! ¡El caballo tenía hambre! ¡Un momento! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, para ti! ¡Esto es para la escuela! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Vamos, rápido! ¡Date prisa, date prisa! ¡Oh, no! ¡Rueda! ¡Oh, no! ¡Necesitamos reparar este agujero! ¡¿Qué hacemos?! ¡Oh! ¡Todo listo! ¡Estás bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tenemos tres minutos hasta que empiece la clase! ¡Alto, alto, alto! ¡Pero no es rojo! ¡Lo siento! ¡Perdí la bandera roja! ¿Esa es una señal de alerta? ¡Sí, pero lo necesitamos para la rueda! ¡Me arreglaré la rueda! ¡Entonces te damos la bandera roja! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Y gracias! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Hay tráfico! ¡Adelante! ¿Tráfico? ¡Lo arreglaré! ¡Adiós! ¡Y hemos llegado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días, clase! ¡Buenos días! ¡Démosle la bienvenida al nuevo estudiante! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Ok! ¡Hoy tenemos un examen! ¡Oops! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Es muy fácil! ¡Sí! ¡Qué fácil! ¡Bien! ¡Wow! ¡Se acabó el tiempo! ¡Manden su trabajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ok! ¿Qué? ¡Oh! ¡Increíble! Slava, tienes una F! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Wow! ¡Baria, tienes una A! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Así que clase! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Saqué una A! ¿Puedo tener algunas cosas nuevas, por favor? ¡Lo siento, pero ahora no tenemos dinero! ¡Ganaré dinero y tú aprenderás bien! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Oh, yeah! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Genial computadora! ¡Ah! ¡Computadora genial! ¡Sí! ¡Examen de nuevo! ¡Última oportunidad! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Silencio por ahí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh! ¿No has hecho nada? ¡Uh! ¡Esto es una F para ti! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Una A para ti! ¡Sí! Slava, ven aquí. Te castigan por una mala calificación. Dame el teléfono, la computadora portátil y los audífonos. Está bien. ¿Y tu chamarra? ¡Increíble! ¿Cómo lo recupero? Necesitas estudiar bien. Está bien. ¡Obtuvio una A! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eres una buena estudiante! ¡He ahorrado dinero! ¿Qué quieres? ¡Oh! ¿Puedes darme un teléfono, por favor? ¡Claro! ¡Tu nuevo teléfono! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Ahora tengo mi teléfono! ¡Podemos jugar juntas! ¿Qué pasó? ¡No tengo nada de eso! ¡Perdí todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero por qué! ¡Por las malas calificaciones! ¡Oh! ¡Te ayudaré! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Dos más tres! ¡Mmm! ¡Dos más tres! ¡Ah! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ocho más uno! ¡Nueve! ¡Seis más dos! ¡Lo hice todo! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Una A para ti! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí! ¡El estudio es importante!